Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez arquero recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico toxote ejaculator reino animalia clase osteipios orden perciformes familia toxóticos hábitat zonas costeras y desembocaduras de ríos pez arquero este fascinante pez es un pertiforme de la familia de los toxótidos de poco más de 20 centímetros de longitud fascinante por su comportamiento a la hora de alimentarse características físicas este fascinante pez es un pertiforme de la familia de los toxótidos de poco más de 20 centímetros de longitud presenta una coloración modesta en tonos plateados con cuatro o cinco manchas oscura en listas verticales aunque no es su gama cromática la que sorprende a quien lo observa con detenimiento sino su sorprendente comportamiento estudios han confirmado que esta especie de pez suele vivir aproximadamente unos dos años de edad distribución india birmania tailandia camboya vietnam filipinas borneo y norte de australia en el sudeste asiático y oceanía hábitat el pez arquero suele vivir en zonas costeras manglares de desembocaduras de ríos estuarios alimentaciones de peces conocido desde hace muchísimo tiempo en todo el sudeste asiático donde habitan aguas dulces dado que su carne no es especialmente sabrosa pronto se le encontró otra utilidad desde la antigüedad en java se le cría con fines ornamentales en unos estanques especiales desde donde se le puede observar llevando a cabo su curiosa manera de procurarse el alimento cuando el pez arquero observa un insecto posado o caminando en la rama de alguna planta que sobresalga del agua se aproxima lentamente hasta la presa y lanza sobre ella y con una puntería asombrosa un chorro de agua que derriba a la víctima haciéndola caer al agua donde acaba devorándola se ha comprobado que en ocasiones son capaces de acertar hasta un metro y medio de distancia el mecanismo que permite al pez arquero proyectar sus chorros de agua con tanta destreza y precisión ha despertado desde siempre un interés especial el secreto está en la punta del hocico que presenta un canalillo el cual acaba transformándose en un tubo que hace las veces de cañón cuando el pez aplasta violentamente la lengua contra él dicha lengua es extremadamente móvil y con la punta delgada para permitir toda la operación para trasladar el agua desde su laringe al canalillo el pez utiliza los operculos comprimiéndolos rápidamente el disparo final puede ser de una o varias gotas o bien de un chorrito el tipo de disparo lo regula mediante movimientos linguales la puntería del pez también es conocida por los científicos quienes han desentrañado algunos detalles aún más sofisticados de su técnica de caza el pez no sólo es capaz de acertar a un blanco a dos metros de distancia sino que regula la potencia del chorro en función del tamaño de la presa y de lo lejos que se encuentre pero lo más sorpero es su capacidad para sotear la dificultad añadida de la refracción de la luz a pesar de que sus ojos están dentro del agua el pez se las arregla para compensar la desviación del ángulo de la luz y acertar en el blanco el pez arquero como mascota actualmente la cría del pez arquero se ha extendido por todo el mundo tiene una vida de una decena de años que disfruta apaciblemente aunque es bastante activo necesita como mínimo 100 litros de agua para sobrevivir en buenas condiciones trataremos de mantener la temperatura 23 28 hoy con un gh 15 hoy un ph de 7 8 para alimentarle es mejor usar pequeños insectos o alevines aunque no es demasiado exigente con las condiciones de mantenimiento su cría es considerada como difícil se recomienda proteger los fluorescentes del acuario para evitar que se estropeen ya que el pez tiene la costumbre de escupir sobre ellos otras utilidades este pez es usado en sus países de origen para combatir a los insectos nocivos como los pulgones de los estanques reproducción el pez arquero alcanza la madurez sexual tras sus dos primeros años de vida y pone una apuesta de aproximadamente entre 15 mil y 150 mil huevos recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima y y y y y